La noche es clara La noche es clara Así me acerco a beber de tarde tu boca Regálame tus brazos Quiero correrte de punta a punta En esta noche plateada Quiero decirte cuanto me gustas Que lo sepan todos Que tu para mi eres la consentida Quiero amanecer contigo Y ser feliz para toda la vida Música Y te confieso ante la madrugada Que te amo Que mis días son eternos Cuando no estás a mi lado Ay de tu sonrisa sigo siendo fiel esclavo Porque han pasado muchos años De ti sigo enamorado Es que tus ojos al mirar me han conquistado Y la belleza en tu interior vida me ha sofrido inundado Y te pienso cada día Como evitarlo es que eres tú mi alma gemel Cuanto te amo Cuanto te amo Te amo Cuanto te amo Yo te amo Regálame tus brazos Quiero correrte de punta a punta En esta noche plateada Quiero decirte cuanto me gustas Que lo sepan todos Que tu para mi eres la consentida Quiero amanecer contigo Y ser feliz para toda la vida Música 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 Música